Saltando al terreno de juego los 22 protagonistas con Gil Manzano, el árbitro, al frente con 28 grados de temperatura. A la izquierda el Getafe, a la derecha el FC Barcelona y con otro aliciente la presencia de Cucurey. Hace una alineación del Getafe con David Soria, bajo palos Damián, Gené, Bruno y Neom en zona de cobertura. Por delante Arambarria, al lado Piquel Engle Jr. Buen partido el del ex del Betis el otro día. Franky de Jong Busquets y Artur Melo, Griezmann Suárez. Este año, recientemente renovado por el Club Azulgrana. Bueno, pues con mucha baja hay ataque. No gana lejos de él en la liga desde el pasado 23 de abril. ¡Ojo, Ángel! En el bote pronto. A este jugador cuando está en forma le tiras una lavadora y te la remata entre los tres palos. Efectivamente, no se lo piensa. Además, tiene una facilidad para rematar de cualquier posición y en cualquier contexto. Fíjate aquí cómo viene corriendo. Ni siquiera se piensa en pararla. Porque si la controla, quizás ve que Selen Suárez participativo, pero poco acertado en las participaciones. También caía Franky. Algún hombre... ¡Ojo! Con el balón que acaba llevándose Carras Pérez con opción de disparo. ¡Oh! David Soria primero con las manos, después casi con la cara. En ese error en la zaga, en este caso de Neom Artur Melo para colgar ese balón. Y David Soria que acaba recuperándose del susto. El error de Neom no lo pudo aprovechar Carras Pérez. Sí, muy atento Carlos Pérez en la presión. Y Neom que se deja ir. Le come la tostada tranquilamente. Es decir, que Neom es un lateral derecho que está jugando ahí por exigencias del Neom. Por decirlo de alguna manera. Tiene lesión a Ventura. Ojo a ese balón que se va a llevar Luis Suárez. Aparece Carras Pérez. Se adelanta demasiado Suárez. ¡Qué oportunidad! Acaba de desaprovechar Luis Suárez. Que nos ha demostrado que no está en su mejor momento de forma. Porque este tipo de acciones no las suele perdonar el charrúa. Parte en posición correcta. Tenía la opción de picarla o de dársela a Carras Pérez. Sí, tenía. Cucurella. ¡Qué bueno ese balón filtrado! Control orientado de Ángel. Y Ter Stegen acaba de demostrar que es un tremendo portero de fútbol. Ángel con un control orientado sutil. Vamos con el contragolpe del Barcelona con Frenkie de Sion para Suárez. La deja de nuevo para el holandés. Avertura a la derecha para Griezmann. Corre Carras. El golpeo de Jason. Ese balón a intento Griezmann. Corre Luis Suárez esperando a Griezmann. Para el charrúa. Controla. Dispara. Se acercaba el gol el Barça. Se acercaba el gol Luis Suárez. Olía gol ese. Dispara con pierna derecha. Pero vuelve a perdonar el Barcelona. En otra situación clara de gol, Ángel. Sin la contra es el libro. Perfectamente porque Ángel estaba salivando. Y ahora el balón para Luis Suárez. Otra oportunidad para el charrúa. Gol. Gol. De Luis Suárez. Nunca hay que darle por muerto al charrúa. En esa picadita. Primero salió Ter Stegen. Y eso permitió salir a Luisito. Luisito. Luisito Suárez. Para lograr este 0-1. Se adelanta el Barça. Getafe 0. Luis Suárez. Barça 1. Bueno, las paradojas de este juego son fantásticas, Jordi. Es una maravilla comprobar cómo ocurren cosas que ni contemplamos muchas veces. Aquí es Gené el que... El grupo dio mucha guerra. Deseamos toda la suerte del mundo Getafe. Ahí ha aparecido David Soria que a punto ha estado de... Roberto que también está enchufado en el partido de hoy. Para Carlas Pérez. El zapatazo. Junior. Gol. De Junior. El segundo del Barcelona. Carlas Pérez que tiene un buen golpeo con la zurda. El despeje de David Soria no es bueno porque ese tipo de balones deberían ir hacia la banda. La segunda parte que mete el segundo. Primer gol de Junior con la camiseta del Barça. Getafe 0. Barça 2. Dos mazazos de tipo psicológico. El Barça consigue tener paciencia en la circulación. En esos metros finales decíamos que la entrada de Kennedy le iba a dar posiblemente más desequilibrio. Pero por otro lado pierde fortaleza defensiva. La pareja del primer tiempo es más estable en ese aspecto. Aquí permite... Que pase de Frank y de John. El braceo. Luis Suárez la tiene. Suárez. La vuelve a tener. Balón atrás. Está la acción invalidada. No sé si por fuera de juego o por posible falta de Luis Suárez en el forcejeo con Genet. Pero había taponado el guardamento. Ahí vemos el forcejeo entre ambos. No. Yo no sé. No me ha parecido que sea mano. Pero a ver aquí. Jordi. Y es un momento muy bueno para acercarte a los puestos de arriba. Y los equipos que pelean por... Fíjate aquí cómo viene a recibir Griezmann. Automáticamente se despliega Junior. El tiro de Griezmann acaba saliendo del cuerpo. Ahora Damián. Como filtra maravilloso pase para Carras Pérez. El golpeo no pasa. Ahí tenemos a Damián. Balón para Portillo. Lo intenta el Getafe. Falta clara del inglés sobre Jorge Molina. Aunque el árbitro podría haber señalado la ley de la ventaja. Y ojito. ¿Verdad? Camilla. ¿Verdad? 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 Muy bien, muy bien, muy bien.